Bienvenidos una vez más a mi canal. En esta ocasión vamos a hablar de armables coleccionables de R&L que fueron populares en los 70s y 80s en México y también en el mundo. Así que ¿por qué no se sientan, se ponen cómodos y comenzamos? Yo creo que más de en alguna ocasión alguien ha llegado a ver de este tipo de juguetes porque ya son bastante antiguos, ya tienen varios años en el mercado. Específicamente estos armables son de la marca R&L o R&L como quieran decir. Era una compañía de Australia que después se estableció en México y ya tienen naciendo este tipo de juguetes desde los 60s. Lo que me gusta de estos juguetes es que son muy variados en cuanto a modelado y a función y la verdad es que cada uno tiene una historia. Lo que pienso hacer en este vídeo es explicarles la diferencia entre los originales y los piratas porque hay bastantes chafas. Todos los que tengo aquí son de lo que se llama un Recast o una reedición pero es oficial. Estos Recasts han de tener unos 10 años o menos que los hicieron. Están hechos con el mismo molde que los de hace 30 años. Por ejemplo, incluso este ha de ser de los 70s, 80s. No es precisamente de los primeros que salieron. Al de algunos desconozco cuándo salieron pero definitivamente son originales. Esto se nota por la calidad del plástico. Este es un animal que se estira o un stretch animal. Estos son muy bonitos. De esos tengo ese y el elefante. Aunque el elefante pues se desarma muy fácil. Estos yo sé que son más antiguos porque los tenía mi mamá. Eran de ella y me los regaló no hace mucho. Estos eran, me parece que se llaman Puppet People, que es como gente marioneta. Originalmente salían en los cereales y después ya lo estaban vendiendo en las tiendas y afuera de las escuelas, así en sueltos, o sea en una bolsita. Este es el circo del tren de los animales. Creo que son ocho y como podrán ver aquí, se conectan y les giran sus rueditas. Estos de acá me gustan mucho porque se separan. Son los Crazy Animals, me parece. En México no me acuerdo cómo les pusieron, pero se separan y puedes formar otros animalitos. Son como quimeras. De estos son ocho. La verdad es que sí están muy graciosas. Están buenísimas. Creo que acá en México llegaron a salir los Twinkies, pero no me da mucho caso porque yo no nací en esa época. Estos son los animales del Arca de Noé. Estos no hacen nada, simplemente es la pura figurita. Vienen dos piezas, se unen y pues ya eso es todo. Incluso tenemos al mismísimo Noé. Este, a pesar de que es original, tiene rebabas. Se ve feo. También con rebabas tengo este payaso malabarista, donde sujeta el marco a este. Se ve muy mal. Entonces se supone que ahí lleva esta parte, pero pues no entra, porque la rueda está bien fabricada. Obviamente este no se compara con uno de aquella época. Como les mencionaba R&L, era una empresa australiana que después pasó su fabricancia aquí a México. Y es por esa razón que acá abundan bastante de este tipo de armables. Yo pensaba que eran más complicados de conseguir, pero he visto muchos últimamente. Este es de la serie de vehículos de época. Incluso pueden ver que aquí tiene el nombre del vehículo. En este caso es una bicicleta. Este style me gusta porque es un malabarista. Es bastante entretenido. Es un barco de vapor. Se les caen las piezas fácil. La verdad es que estas son frágiles. Estos se tienen que manejar con mucho cuidado. O sea, a pesar de eso los tengo así un montón. Está esta máquina de vapor. Por ejemplo, este caballito también es original y es reedición, pero tiene mucha rebaba. Los del tamaño se ve bien y le giran las ruedas. También está esta serie. De estos, la verdad es que no me acuerdo cómo se llaman, pero vienen con esto y les amarras un hilito y lo jalas y pues como que va simulando que camine. De hecho también está este. Estos sí salieron en el serial aquí en México, porque yo apenas vi una caja y una publicidad. Este también era de mi mamá, entonces este definitivamente sí es de esa época. Igual movía las patitas cuando lo jalas. Nada más que este ya no tiene piecito y tampoco tiene donde amarraba la pieza para que no se te perdiera. Son de animales de Australia. Es el koal. Tiene su árbol. Tenemos al canguro, que creo que se llama Skippy. Movió la cabecita. Está el ornitorrinco y el conejito, que se supone que está localizado. Y tenemos también Nave, que ahorita no me acuerdo cómo se llama, pero también es de Australia. Acá pueden ver que dice Skippy Hollow, que esa era la serie. Creo que era un programa australiano para mí. Igual de la serie de IRL, son las cabezones. Hay páginas donde viene todo el catálogo con los nombres originales en inglés. Acá en español pues los cambiaron. Esos creo que son 8 igual. También salieron obviamente autos de carreras. Todos mueven sus ruedas. Yo solamente tengo 2. Tienen algunas diferencias mínimas y más que nada se distinguen por el número. Acá dice 2 y acá dice 22. Casi no se nota, pero ahí están las diferencias sutiles. Este gallito también es de los que cambian cuerpo por ahí sin animales. Este es reciente. Me chocó hasta la cabeza. Ahorita no tengo bien dónde ponerlos, pero eventualmente me gustaría tenerlos en exhibición de una forma más limpia. Esta también me encanta, pero desgraciadamente perdió su cabeza. Más bien se le rompió. Es la cabecita. Está muy bonita. De estos no sé cuántos sean. Creo que son 10 u 8 igual. Tengo otros que... Por ejemplo este lo tengo en bolsa porque está roto. Y aparte viene torcido una de las piezas. Esto lo conseguí apenas. Este también lo conseguí apenas y me parece que sí es de los de aquella época. Este sí viene bien con su tanque de gasolina. Le falta desgraciadamente uno de los rines porque acá vienen las rueditas que trae dos atrás. Está muy bien detallado como podrán apreciar aquí. Incluso el volante. Estos juguetitos son una maravilla. El problema es que son muy frágiles y acá, como les decía, le faltan las dos ruedas. Lo que le falta es esta pieza azul. Y ahí tiene el tanque de gas que se cuelga atrás y la rueda del tanque. Por aquí os voy a mostrar la diferencia entre uno original y uno pirata. Los originales siempre van a traer R y L. Y hay dos logos. Este es el original, el clásico. Hay otro que es un cuadro. Sin embargo, los piratas no tienen el circulito. Además de que el plástico se ve muy, muy feo. Y si lo ven a contraluz, bueno, acá, bueno, ahí más o menos se va tanto. Está súper delgado. Apenas compré este lote y desgraciadamente todos resultaron ser piratas. Incluso acá el plástico no está bien cerrado. Estos son de los que yo evito comprar. Para mí no valen la pena, más que para quitarte las ansias y armarlas, ¿no? Pero ninguno tiene el R y L, entonces son copias. Ahora, de estos hay originales, obviamente los nuevos, que son los que les menciono, que son un recast. O sea, que fueron vueltos a hacer, ya sea mediante un molde original o tomando uno de estos antiguos y haciendo un molde nuevo. La única forma en la que los puedes distinguir es por los colores y tal vez por la calidad del plástico. Por ejemplo, este se ve bastante bien. Pienso que este es un recast como de los ochentas. La verdad es que es el único que tengo, así que no, no puedo comparar. Por ejemplo, aquí este supuestamente es original, pero yo pienso que este sí es una copia muy bien hecha. Porque tiene R y L, pero el plástico deja mucho que desear, está muy lleno de rebabas. Tal vez sea original, pero es de los que hicieron ya con los sobrantes del plástico, no sé. Pero este también es original. Como pueden ver, este dice Made in Australia. Y por la suavidad del plástico estoy seguro de que es de los que hicieron en México apenas. Y no dice R y L. El R y L se lo ponen a veces en otros lugares, pero acá no lo encuentro. A este le falta una pieza fundamental, que es esta. A esta la conseguí aparte. Estas reediciones, por lo general, las venden sin las ruedas. Estas son muy necesarias porque, por ejemplo, este vehículo necesita estas llantas que no vienen en la parte blanca. Es en este último año que he estado buscando este tipo de armables. Incluso me los regaló un amigo que también los coleccionó. Este probablemente haya salido en cereal por la bolsa. El tipo de bolsa también es un indicativo de dónde venían. Ya sea de cereal o de Twinkie. Podemos notar aquí que la bolsa estaba manchada con algo. Puede ser chocolate. La diferencia es que el plástico es más duro y se ve muy bien hecho. O sea, pueden apreciar aquí los detalles de las piezas más pequeñas. Incluso se ve el nombre y todo. Estos son los que yo creo que no me atrevería a sacar del empaque. Acá tengo otro de este tipo. Igual está cerradito. Este igual viene cerrado, pero las piezas ya se separaron del árbol de plástico. Este estoy casi seguro que es una copia porque el plástico es muy transparente y es el mismo que les acabo de mostrar. Este sí tiene las ruedas, viene completo. Esto tal vez lo reempacaron porque vienen cortados con una selladora. O sea, luego se nota cuando es un proceso de fábrica y cuando lo hacen a mano. Aparte de que estos están súper mal hechos, por ejemplo aquí el plástico de las alas. Esta cara se puede distinguir. Tiene exactamente el mismo armable, pero se nota mucho la calidad de las piezas de este lado. Aquí pueden ver el exceso de plástico que tiene este, el blanco, con el azul. Aquí está otro original. Igual pueden ver la calidad de las piezas, aunque este no tiene el circulito de R y L. Ah, no, sí lo tiene. Ahí está. R y L. Y este fue hecho en México. Es lo que les digo, que los originales también los hicieron acá. Tengo bastante sin armar porque me gusta tener dobles. Tengo uno así en el árbol y otro lo ensamblo. Todos estos en bolsa son los que tengo ya sea repetidos o sin repetir. Estos los estoy coleccionando aparte. Acá tengo más. De hecho acá tengo uno en un color bastante extraño. Este es de los recientes. Aquí tengo otro stretch animal. Igual me lo regalaron. Muchas gracias. Estos son de los animales de Noé en el árbol. Este seguramente es una revisión. Este es el robot de los Puppet People. Así que igual tengo un esqueleto sin ensamblar. Ahí pueden ver que dice R y L. Igual tengo otros que no sé si sean de R y L. Salieron en recolino en los noventas. Pero tengo entendido que también ya tenían tiempo en el mercado. Nada más que estos no tienen ningún tipo de marca. Y no he encontrado ningún barco que tenga el R y L. Entonces ahí sí me gustaría saber. De hecho tengo bastantes barquitos de estos. Es que no es un barco. Así que estos no sé si pertenezcan a la colección de R y L. Parecen pertenecer a ella. Aunque no tengo un registro. Igual me gusta coleccionar armables aunque no sean de la marca. Por ejemplo este Dinosaurio. Obviamente este no es de la serie. Tengo estas motos que eran de Wander de los ochentas. Igual tengo varias pero estas ya están armadas y les falta el manubre. Esos la verdad es que una vez vi un lote completo de estos sin armar pero me lo ganaron. A ver si algún día aparece. Eso es todo por el video de hoy. Solamente les podría decir que sobre el precio no hay nada establecido. Es cosa de buscarle. Yo los he encontrado desde 5 pesos, 10 pesos hasta 80. Ya depende de lo que quieran pagar y lo que les haga buen precio. Yo considero que dependiendo del armable no deberían costar más de 20 pesos. Porque últimamente han salido muchos de los Recast. Han salido muy baratos. He visto que los dan hasta en 300 pesos, 400. Pero yo siento que está muy caro. No hay una guía de precios establecida. No hay nadie que sepa realmente un precio, mirarlo y decir es que es esta la ley. Porque les repito esto los he llegado a ver muy caros y los he conseguido muy baratos. De hecho yo soy de las personas que trata de no pagar las cosas muy caras. No cualquier cosa y de estos he tenido la suerte de encontrar bastantes. Como podrán ver mi colección tal vez no sea la más grande del mundo. Pero me he hecho de bastantes figuras. Yo pretendía armar algunas para este video pero ya se hizo muy largo. Entonces eso lo dejaré para otra ocasión. Muchas gracias por ver mi video y si tienen alguna duda o comentario no olviden dejarlos en el video. No dejen de darle like, de suscribirse y de compartir si es que les gustó. Trataré de publicar videos de este tipo más seguido. Muchas gracias. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!